Como ustedes saben, empiezan a llegar los primeros resultados a nivel nacional en cuanto a la nueva conformación de ambas cámaras, en la cual se percibe no solamente que se sostiene la base de legisladores nacionales, sino que se amplía en principio la cantidad de diputados nacionales. Y lo más importante es en el día de mañana volver en plenitud a la gestión, que es esa fuerza transformadora del Frente para la Victoria, que concibe como la esencia de la política lo que hace a la fuerza de los hechos, la impronta que le da nuestra Presidenta en un día muy especial, muy triste a los que recordamos en forma muy emotiva los 3 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Por lo tanto, es un día de sentimientos encontrados y sentimos que lo mejor que podemos hacer por ese reconocimiento a su vida y su obra, proyectar hacia el futuro, en la gran etapa de desarrollo que viene para el país, en el marco de lo que debe ser día a día, el fortalecimiento institucional y todo lo que tenemos planificado para los próximos meses, que es muy bueno en cuanto a crecimiento y progreso para el país. La elección parlamentaria pasó, mañana volvemos con más fuerza que nunca a lo que caracteriza este espacio político, este proyecto, que tiene que ver con cuidar el trabajo, con el desarrollo integral de nuestro país. Las elecciones parlamentarias tienen su dinámica, la gente va ubicando las nuevas conformaciones de cuerpos legislativos, las ejecutivas fueron hace un año y medio, tuvieron un resultado que todos conocemos y las próximas ejecutivas son recién dentro de dos años. Va a pasar mucha agua bajo el puente, como se dice en Criollo, y nosotros vamos a poner todo el esfuerzo con todo este gran equipo que conduce Cristina en seguir resolviéndole los problemas a la ciudadanía que tienen que ver con completar el agua potable de la cloaca, los caminos, las mismas ideas y propuestas.